¿Dónde está amigo mío, Guille? Aquí Venga, que nos vamos Madre mía, ¿dónde está la barca, Guille? Están cerca, chao ¿Y este 2x1? Que no sé, que tiene... Oh, oh Bro ¿Qué pasa? Eh... ¿Qué? Eh... No me jodas, bro Increíble, bro Menudo puto stalker, bro ¿Qué pasa? Es amazing Que conforme estamos llegando Un tío con MP5 se sube a la barca Es puto amazing, bro No, eh... Sabes que... No, 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 no No te razono Estás arriba del laboratorio Ya, pero, bro Justo cuando llegamos Eh... ¿Col qué? El Aaron dijo que había uno ahí hoy En el local Viene, viene, eh Viene tu lanzado, bro Viene, viene tu lanzado, bro Nos va a matar Sí Yo voy a 40 de vida Ah, este no, este no ¿Te ha dado? No Ahora sí Ahora sí ¿Quieren que valla? Sí, nos va a matar Está matado A matar este yo no llego Me va a matar ¡Bro! Me cago en tu puta madre Muerto Jódete, perro Qué bueno Qué bueno Y lleno de compo Jódete, perro Buenísima Oye, voy a por la barca Le he quitado tarjeta azul y todo Venía, ahora venís Yo os tiro todos, chavales Bro, eh... Es mucha casualidad Que justo, tío Qué puto timin, eh Que me vaya a subir Y aparezca un tío ahí Es que es mucha casualidad, bro ¿Hay gente? Sí, bro Hay gente, eh Sí, sí Espérate, Guille Espérate No, no, no Yo subo Y cuando te diga lucea Te dejo aquí las tarjetas, bro Yo tengo buzo también ¿Sí? Sí Vamos, vamos, vamos Vamos, amigo mío Abajo del toé, Guille ¿Impify? Bro, quítate el buzo antes de llegar arriba, eh Sí, sí Estoy subiendo, eh Se te oye, bro Se te oye ¿Oíste ya? Sí Va a ojo, eh Va a ojo, bro Están picando, están picando ¿Te ahogas? Ya va aquí, se me ahogo Los muevo el canal, ¿no? ¿Has subido, bro? No Estoy ahogando Dios, cómo se te oye, bro Bro, que se te oye nada Es que flipa Bro, que no sube Te van a piquear ¿Uno muerto? Vale, quedan dos más, eh Los dos matados Arriba Sube a tope ¿Otro muerto? Aguante Estoy la punta abajo La punta arriba Sí ¿El ruido tú? Sí Estoy casi arriba, eh Estoy arriba del todo ¿Otro muerto? Creo que todos muertos, bro Esos son los bots ¿Qué le has llamado ya? No Tiene mucha oscura este, eh Si, aquí quedan cosas, bro Los jeringas y todo Baja Uff SMG aquí HQ Voy a vaciar la barca, bro Buah, no tengo low ¿Tú tienes? Sí Pues mira Dejo cosas aquí Dejo cosas aquí en esta barca, bro Y te lo llevo No tienes nada de low, entonces Sí, sí Vale, pues te dejo aquí cosas en esta barca Llévatela a la otra y trátela, tío Y llenamos la otra barca, bro Sí, seguramente Ille, cuidado, eh Lo he llamado, lo he llamado Yo te voy a ayudar mucho Yo los mato, bro Tú no te vas a preocupar Que no te maten a ti, eh Sí, hay nadie en la guardia No los estoy viniendo con una pistola de clavos Imaginaos que si No va bien, no va bien No va bien Tienes que looterme a mí, eh Voy en Yo que me va a meter Tengo paredes Tengo muchos farmTeams Bro, y es de la escalera que he pensado, bro Bro, que no le puedo dar ¿Estáis detrás de todos los hierros? Buah, chaval Muerto, muerto Madre mía, cuántos Kikos, bro Hola, mira este cuerpo, tarjeta roja y todo Mira, bro Tarjeta roja nuevecica Abajo Aquí, aquí Al bajar las escaleras de en medio Thompson, SMG y dos Satchel Me he muerto ¿Estás muerto? ¿En serio? Sí, sí Levantalo No Madre mía, bro Le he dado sin cara a la tecla de correo automático Y me cayó pa' abajo Madre mía, mi colega, los porros que se fuma, tío ¿Cómo me dejas solo aquí en la Petro? Yo no pongo de eso ¿Y era la maceta aquí pa' abajo? No, no, me la ha quitado Dios, bro, ¿cómo vuelvo yo con todo esto? Ya busco la barca Ah, le va a salir ahora en la Petro Cuesta puta mierda, Amanda Dos mil descraft tenemos Crafting level 3 ¿Cómo funcionamos? Me voy ¿Quién se viene a Petro? Hemos dicho Quito el lobo, eh, de la barca Quiero comerte en la Petro Aquí hay otro Bajan todos Revienta Madre mía, lo que tarda en sacar el arma, tío Lo he sentido dentro ¿Cómo? Uh, un bot, me ha atravesado Me quedo yo aquí abajo Va pa'l lado, va, va Va pa'l lado No te enfades No te enfades No te enfades No te enfades No tendrá aquí ninguno de abajo No te enfades 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 ¿Ve a otro? Muero, eh ¿Estás bien? Sí, sí, muerto, muerto Ok, yo he cobrado aquí Madre mía, me ha dado dos tommys cada bot Una tommy cada bot Yo creo que reciclando ahora me llega para la explosiva Tira la guarda Uhhh, vaya cajita Uhhh, qué rico Uhhh, qué rico, chaval Bro, eh, voy lleno Pues loot es lo que queda Y a ver si veo lo de raideo, bro Ahora voy a hacer explosivas, bro Y vamos a ir a raidear la casa esa El cargo El cargo, el cargo Arriba izquierda Venirse, venirse, que nos vamos pa' ya Dale, dale, bro Va muy lento, ¿por qué te paras? Dale, dale Sí, sí, sí Ahí, dale Me ha bajado Vale, doy la vuelta Hostia Yo Yo menos ya, eh Yo estoy bien No, me ha bajado, me ha bajado Oh Cuántas cajas lleva dos, nada más, ¿no? ¿Qué ha salido en las cajas? Eh, en la primera salió un custom, un bolt Sí Y en la de ahora salió un bolt, un azca, peto y casco HQ Nice Y combos Vale Eh, ¿nos vamos a bajar aquí o vamos a esperar hasta más cerca? Eh, AK, Bolt, peto HQ Y todo ¿Todo AK? Eh, sí Tres, tres Joder, el honey sigue abierto Sí, sí Madre mía Tenemos mucha mierda y la casa dos paredes A ver, escribe exclamaciones mall en Tim En el chat Exclamaciones mall No han sido llamados Venga, vámonos Vámonos ¿Tenemos barca? No No Venga, pues vamos a andar por la costa y buscamos una De una, eh Estrello Sí, sí, de una Mira a tu primo ahí esperando la orilla Oye, oye, oye Yo con la mirilla esta no me apaño, eh Voy pa' abajo, yo hago bien Venga Uy, que no he cargado, bro No, no muere ¿Me pusean o qué? Ahí más Muero, 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 muero Uf 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 Queda uno, creo Pero Guille, dale alguno Si estoy matando a los de ahí atrás que se han escondido ¿Ya? Creo que sí Uy, mi colega que me iba a dejar morir No, hombre Madre mía, un arco compuesto Qué ilusión Pues nada Mierda, andado No te aves A vos de vida, gilipollas Que me iba a morir No va, eh, tío Nada, tío Siempre igual No, levante, no levante Déjale que sufra Toma Vaya mierda de caja Toma Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Ábrale paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos En el próximo vídeo de hoy